¿Estás embarazada? ¡Estoy quedándome contigo! Debi, no te pases. Wally, no te soporto cuando vayas. ¡Ya! No sabes lo que haces. ¡Guau! Vaya pedo cogiste anoche. No recuerdo nada. Hola Wally, ¿sabes una cosa? Volvemos a vivir en Nueva York. Y en el oeste es el tío Wally. Hola. Hola Sebastián. Creo que sufre un trastorno ciclotímico. Vale, que te dije de no mirar las páginas médicas en internet. Tenemos ciertas semejanzas y coincidencias. Es igualito a usted. ¿Tú crees que puede intercambiar el ingrediente de Roland equivocadamente por el mismo? Soy parte activa en el embarazo de Casey. Sí. Ah, qué gran error. Lo primero que tienes que hacer es decírselo a Casey. Tengo que hablar contigo. ¿Qué está haciendo? Tengo miedo. Iré a por él. ¿Ha venido Roland? Intenta ser amable. Esto es una pesadilla. ¿Quiere que le aconseje sobre cómo ser un buen padre para mi hijo? En mi opinión, ese tío es un error. ¿Quieres dejar de hacerte Wally en una situación como esta? Espera. ¿Crees que estoy equivocado? Sí. Así es. Vamos a estar juntos durante muchísimo tiempo. ¿Por qué, tío Wally? Pues, porque... No sé, yo... Oh, Dios. Es la luz de mi vida. Mi alma gemela. Creo que siento algo por ella. ¿En serio? ¿Eso crees? Solo has tardado trece años. Abre la puerta ahora mismo. ¿Te recuerda a alguien? He tenido brotes hipocondríacos. ¿Eso qué es? Cuando crees tener enfermedades que en realidad no tienes. No me digas. A mí me ocurre igual. Enhorabuena. Eres... Eres padre.